Pero mejor venga con el resumen de la primera etapa, Samuel dejó fanáticas ahí de una vez en el Instagram, preguntando por usted, muy bien Samuel, adelante. Gracias profesor, usted siempre con la asistencia, le hice mesudo sil, y aquí esta definición de Kundumi para marcar lo que fue el 1-0 luego del error de Roberto Chen en ese intento. Yo no sé si fue quizás un cambio de juego, un pase alto, un rechace, pero al final el hecho es que terminó estrellando el balón en Amable y terminó siendo el gol de Kundumi. Esta jugada también fue buena, donde no llegó a cerrar la pinza, Amable Pinzón, porque pienso yo que a lo mejor él no se imaginó que la pelota le iba a quedar así tan cerca. Si hubiese dado un pasito más la mandaba al fondo, allí Amable Pinzón y hubiese sido el 2-0, esta de Cliquiti fue buena. Se equivocaba la defensa y venía entonces el Cliquiti Quintero, yo pienso que aquí podía haber pasado la bola. Buscó el remate cruzado con su pierna izquierda y la mandó a un costado, el número 10 del Tauro, que lo intentaba entonces en ese momento. Más de las imágenes, este fue otro error del equipo del Tauro, por suerte para ellos no le pasó factura, porque aquí, nuevamente Amable quedó dentro del área y se la trató de picar a Alex Rodríguez, pero el portero achicó bien, le hizo el Cristo como se le conoce al movimiento y evita entonces lo que pudo haber sido el 2-0. Veragua tuvo varias opciones de marcar el 2-0 y aquí Auro encontró entonces la suya para marcar el 1-1. Este taquito es fundamental y la definición espectacular, el bombazo que metió de zurda Juan Ospina, el portero casi la ataja, pero casi, como bien decimos aquí siempre, es primer mano de nada y terminó entonces entrando la pelota al fondo, 1-1, empate para Tauro y el Veraguas United, señor profesor Miguel Ángel Ramón. ¿Qué nos dejó el segundo tiempo, Samu? Sí, vemos lo que fue el Tauro cuando completó la remontada, en el segundo tiempo esta jugada y la atajada de Alex Rodríguez, acá amplitud por derecha para Amable Pinzón que también cuando salió de la cancha, no sé si es porque estaba desgastado, pero Amable Pinzón cuando salió de la cancha creo que perdió, Kundumí perdió a ese socio que tenía en la parte delantera y acá esta pelota suelta dentro del área y viene Ranzá de León y la manda al fondo, se encontró con el gol allí en un tiro de esquina, nada que hacer para el portero, lo fusilaron y de esta manera entonces con este gol terminó encontrando la victoria el equipo del Tauro, 2-1 ante el Veraguas United. Como dice el profesor Pimentel, me quedo con esas palabras, no hay equipo chico porque le costó, esta es la de Agamem, le costó, luchó el equipo del Tauro para conseguir la victoria, no fue tan cómodo, aquí vemos más de las acciones, este centro que se fue pasando y luego el disparo sale desviado, fue Anderson ahí que lo intentó, bueno, cruzamos al profesor Ortiz ahí al final, quitaba el árbitro. Ya nos encontramos con el profe de Marcos Pimentel, el profe lo hablábamos en la previa, hoy tuvieron un gran primer tiempo pero quizás no supieron cerrar ese partido y que al final se le terminan escapando los puntos. Bueno, la verdad que lamentable porque los muchachos cada partido se entregan en la cancha, eso no hay que dudarlo, nosotros como cuerpo técnico y al mando que estamos sabíamos de lo que iba a pasar o teníamos previsto esta situación, es un equipo joven, un equipo relativamente joven, hoy teníamos casi siete jugadores de esos que quedaron campeón en la pro, cuatro jugadores que fueron complementos y bueno, al final pasa lo que nos ha venido pasando en los últimos cuatro partidos donde el equipo crea ocasiones de gol, juega un primer tiempo muy bueno y al final nos empatan y nos remontan por desatenciones nuestras y bueno, esto es así, nosotros sabemos el compromiso que tenemos, la responsabilidad que tenemos con la junta directiva, con nuestro coordinador y tenemos que dar siempre la cara y poner el pecho en esto y bueno, aquí nosotros tenemos que seguir trabajando y tratar de mejorar esos errores que nos están costando los partidos, el empate. Profesor, lo hablaban nuestros compañeros comentaristas en el set que a un equipo como el Tauro, un equipo grande quizás había que terminarlo, porque tuvieron un gran primer tiempo con varias ocasiones pero no lo lograron dar ese puntillazo final en ese primer tiempo. Sí, lo que pasa es que siempre lo he dicho, tengo un equipo, me gusta mucho la intensidad y apretar, la triangulación, pasaje, somos un equipo dinámico, intenso, apretamos al rival, la verdad que nosotros hicimos un gran primer tiempo enfrentándonos a Tauro que es uno de los grandes de aquí, pero no pudimos concretar, tuvimos el primer tiempo para por lo menos hacer tres goles, solamente pudimos hacer uno, le damos ventaja al rival, conoce bien la cancha, conoce todo, le dimos espacio después y bueno, al final nos empatan nuevamente con una de nuestras falencias que es la pelota detenida y bueno, a seguir corrigiendo, a seguir trabajando y esto es así de día a día. Ahora ya pensar en el Aragunido en casa y ver cómo replanteamos esto y tratar de levantarle el ánimo a los muchachos que es lo más difícil en esto, tratar de levantarle el ánimo a los muchachos y que podamos hacer un buen partido el día sábado. Sí, profe, pero esa misma línea, ¿no? Un gran rival también en el Aragunido, uno de los más laureados también del país, ¿cómo prepara ese partido? Bueno, la verdad que nos tocó bailar con las más feas porque la Interliga nos toca con Tauro, Árabe y Plaza, uno de los tres más grandes del país, pero igual, hoy quedó demostrado que no hay equipo chico en el fútbol, que todo se gana en la cancha, nosotros perdemos por errores nuestros, desatención es nuestra, pero le jugamos hoy de Tauro a Tauro a un grande, a una gran institución que tiene mucho poder adquisitivo. Y bueno, nosotros tenemos que preparar el partido inteligentemente, ya hemos estudiado al Árabe, hemos visto dónde nos puede hacer daño y dónde nosotros le podemos hacer daño también. Y bueno, esperemos que la afición siga creyendo en este proyecto joven, un proyecto joven pero ambicioso, y bueno, esperemos que nos den el respaldo el día sábado frente al Árabe. Soy Luis Ortiz del Tauro Fútbol Club, profe, hoy este primer duelo no interconferencia y el Tauro suma tres puntos, unos puntos importantes también. Sí, un punto importante, al final Potro sumó, Alianza sumó y teníamos que sumar de a tres para seguir en la lucha. Profe, hoy un partido quizá donde vinieron de atrás y remontaron, quizá no fue el mejor primer tiempo del Tauro, pero en el segundo tiempo reaccionan y le dan la vuelta al partido. Bueno, fue un primer tiempo complejo, tuvimos dos errores, que uno llegó a gol, otro casi llega, pero supimos reponernos y esto es lo que hace este equipo, que es un equipo grande y mantuvimos la calma y sacamos el partido, que es lo más importante ahora. Profe, los cambios por ahí dieron resultado también, más allá de que el empuje que tuvo Christian Klikiti Quintero, el ingreso nuevo de Ramsés de León que metió mucha presión, mucha agarra ahí arriba y al final terminó anotando uno de los goles. Sí, no, al final tenemos una plantilla completa, grandes jugadores y Ramsés entró, hizo su trabajo, el delantero metió el gol y nos dio la victoria hoy. Profe, también hablar en específico del trabajo hoy del defensor central, Jan Vargas, un líder dentro de la cancha que hoy incluso sale con golpes, pero sigue en cancha y es uno de los mejores jugadores del partido. No, Jan es el capitán, es nuestro guerrero ahí atrás, es nuestro líder y sabíamos que iba a volver a jugar, nada lo iba a sacar de un partido tan complicado como lo estábamos asumiendo y hizo su trabajo como siempre lo hace. Profe, y ya pensar en lo que será la próxima jornada o contra otro equipo de la conferencia oeste como lo es el San Francisco. Un partido complicado, al final es un gran rival siempre y bueno, asumirlo con la mayor responsabilidad y esperar cuando nos enfrentemos. Le muchas gracias, profe, felicidades por la victoria.